Sabadón, sabadón, sensacional Aquí nada se acumula, aquí todos los días Hoy por ejemplo, se podría encender un solo podio O podría no encenderse ninguno Y todo lo que acabamos de ver en ese video Sencillamente quedaría en el recuerdo Y tú, fuera de la competencia Esperemos que no sea el caso ¿Ok? ¡Lórica! Solamente te estoy recordando lo que puede pasar Para que no desmayes No afloques Es más, te voy a hacer un regalo Cinco segundos para que te concedes Gracias Así es como se enamora tu corazón con orgullo Así es como se enamora tu corazón con orgullo Y tú, fuera de tu corazón con orgullo Y tú, fuera de tu corazón con orgullo Y tú, fuera de tu corazón con orgullo Entonces, creo que ya te pienso Cuando te quiero, te quiero Porque sé que no es tu corazón con orgullo Un gran modelo, un guantanado día de hoy. De verdad, gran canción, gran canción también. Muy buena, muy buena. Mira, siempre lo que me comete, en la escana de la sala, el vibrato hay que moderarlo y saberlo utilizarlo. Es bueno que lo tengas, pero utilizarlo en ocasiones claves. ¿Ok? Moderar la onda. Y este... Del resto de verdad muy bien, me encantó tu escena. Me encantó la fuerza, no tiene de verdad mucho poder en el texto tibre, y eso me encanta. Eso me encanta de verdad. Gracias. 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 Luis tiene que moderar el vibrato, porque a veces a veces no se entiende las palabras del tema de la canción. Esa sí, es una fuente que me da triste. Esa sí, es una fuente que me da triste. Esa sí, es una canción tan hermosa, pero se tiene que mosca con eso. Seguro que sí. Seguro que sí. Bien. Gracias. Hay que tomar en cuenta de eso. Hay que tomar en cuenta de eso. Por más de infrancia o influencia musical que tengamos, no podemos intentar llegar ahí. No se lo diga. O sea, como se dice, que nos podemos pronunciar. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Que pasará con este! ¡El Jurado Monta! Hay tres participantes que no convencieron totalmente a los miembros del jurado Ellos son Sofía Farillas, Jennifer Moya y Antonio Palacios Hay dos participantes que quedaron en manos del público Andrea y Alfonso tendrán que esperar por ustedes Que a través de nuestra página www.venevision.com.be Slash sábado decidirán quién de ellos continúa y quién se tiene que ir Hay cuatro participantes que pasaron directamente a lograr completar la palabra talento Y que están hasta este momento tranquilos Carmen Acevedo, Verónica Martínez, Félix Torres y Orlando Rosa Ya conocemos cuál es la mecánica Los tres participantes que no convencieron totalmente al jurado Y solo lograron encender los podios Tendrán que pasar, tomar el micrófono, llegar al centro del escenario Y escuchar al jurado que no convencieron ¿Quién tendrá que imponer un tema para que ellos lo interpreten a capela? Si lo convencen y logran encender ese podio Pasarán a acompañar entonces los participantes que están a salvo hoy Si no lo convencen, pasarán entonces a depender del público a través de la votación de internet Sofía Hola Hola, no convenciste a Liz Y ahora ella te va a imponer un tema Recordamos que son tres oportunidades que tiene Ella te va a proponer una canción Si no la sabes, puedes pasar a la siguiente Mas no te puede regresar No es que después, ah no, pero mejor besélo No Ya una vez que dices esa no, esa no Si en las tres oportunidades Como pasó la semana pasada con un participante Tú no estás segura, no sabes, no quieres el tema Pasas a depender del público ¿Ok? Bien Toda tuya Liz Es importante recalcar que se debe saber el tema O sea, no, es que bueno, me lo sé más o menos Es preferible que pasen la otra opción La primera opción es Carra o Carrao Ok, Carrao, Carrao no va Segunda opción Liz En carne viva Sí, lo sé ¿Aceptas en carne viva de Carra Lenares? Sí Muy bien, preparada entonces Vamos A ver el tiempo ¿Estás lista? Sí Ok Cuando usted quiera Tiempo Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón En carne viva No aprovechaste De los mejores años De mi vida Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón En carne viva O bar de frustrita Tiempo Se acabó Ok Nuestra participante Sofía Veamos si lograste convencer Alix El jurado No convenció No convenció Sofía Pasas a acompañar A Andrea y Alfonso Y ahora dependes De la votación del público Ay Dios mío Este jurado Es implacable Inflexible El jurado Al que no lo mencioné Ni fue el fue Oscarcito Que le dijo Que tenía que ser ella Veamos entonces Señor Oscarcito ¿Usted decidió ser tú? Totalmente Si hubo un consenso Y pensamos que Esta canción Que te pedí De La Lupe Puede parecerse muchísimo ¿Aquí te la sabes? ¿Aceptas esa? ¿No quieres revisar otra opción? ¿Te quedas allí? ¿Con La Lupe? La acepto Ok La acepta Tómese entonces su posición Quiero escuchar a Jennifer ¿Ok? A Jennifer No a La Lupe Tiempo Que te pedí Que no fuera Leal Comprensión Que supieran Que no hay En la vida Otro amor Como mi amor Que no te di Que pudieran Tus manos Poner Y aunque quise A robar Tiempo ¡Bravo! Miriam 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 Señor Antonio Señor Antonio Tome el micrófono Antonio No lograste convencer a Liz Y ahora ella te va a proponer tres temas A ver cuál aceptas A ver Andorio Esta vez me vas a cantar a mí Me vas a convencer a mí La primera opción es Bésame ¿Aceptas ese tema? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Oye, cualquiera Oye, cualquiera Tiempo Besa tus campos Y tus flores Con tus mejillas De colores Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida Y mis cenizas Me dirás Que voy de prisa Besa Me deja Con un grito Que lo logre Besa El corriente De ilusiones Beso ¡Beso! 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 Sí, yo te puedo Cantar una gaita Cuando quieras ¿No? Ok El jurado vota ¡Beso! ¡Beso! Señora gente En la situación Hay seis participantes Que pasan En la siguiente etapa En la semana que viene ¡Beso! 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 ¡Suscríbete al canal!